Digamos, de actualidad, una enfermedad que ha aparecido en estos tiempos, y lo vamos a hacer con Pirina Papadopoulos, ella es nutricionista porque mañana, 12 de noviembre, se celebra el Día de la Lucha contra la Obesidad. Señora Papadopoulos, buenas tardes. Definir obesidad y sobrepeso, ¿cuál es la diferencia? Buenas tardes, Diane, gracias por la entrevista y la invitación. El sobrepeso es un índice de masa corporal mayor a 25 y menor a 30, en cambio la obesidad es un índice de masa corporal mayor a 30. Entre 30 y 35 estamos hablando de obesidad tipo 1, de 35 a 40 estamos hablando de un grado 2, que es obesidad tipo 2, y mayor a 40 estamos ya hablando de obesidad tipo 3, que es la obesidad mórbida. Es una enfermedad, es la quinta causa de muerte mundial, y lamentablemente más del 50% de la población lo padece. Decía yo que es una enfermedad de estos tiempos, ¿es congénita? Aparece a partir de comer comidas grasosas, comer demasiado, ¿cuál es la causa? Es multifactorial, Diane, porque puede ser por factor social, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, también influye la genética, la familia, pero no es un factor único, porque ¿qué es lo que pasa para aquellos pacientes que tienden a que puedan aumentar mayor porcentaje de grasa por genética? Pues ellos pueden igual prevenir el sobrepeso o la obesidad. Entonces estamos hablando que las razones son multifactoriales, pero lo importante es prevenir, aumentar las indicaciones, las estadísticas de prevención en el país, porque mayormente vienen a consulta pacientes que no previenen el sobrepeso o la obesidad, sino o ya tienen sobrepeso, o ya tienen obesidad, o ya tienen alguna enfermedad propiamente dicha, crónica, o síntomas o signos, propiamente dichos también, y lamentablemente la obesidad más que el sobrepeso es una enfermedad como un arbolito que desencadena múltiples enfermedades, porque puede comenzar por ejemplo con hipertensión, dislipidemia, diabetes, o hasta resistencia a la insulina que lo estamos viendo a nuestros niños, también los niños que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces es un problema mundial actualmente. Es correcto, es un problema mundial, pero ¿un niño puede ser obeso? Claro que sí, incluso hasta un bebito puede ser obeso. Entonces las familias a veces acá en nuestro país piensan de que es algo normal o es parte de su desarrollo y crecimiento que tengan el niño o niña sobrepeso o obesidad, y en realidad no, porque van a tener problemas cuando crezcan, van a tener más predisposición a enfermedades crónicas no transmisibles, van a tener mayor riesgo de lesiones, porque obviamente han tenido obesidad, entonces sus articulaciones suelen sufrir bastante de grandes. Entonces estamos hablando que les están haciendo un daño a nuestros hijos y aparte que la obesidad viene de lado con la ansiedad. Pacientes que tienen obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, incluso obesidad mórbida, no se tratan solamente con nutrición, sino con psicología, psiquiatría o hasta gastroenterología. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que estos tipos de pacientes tienen de la mano algún TSA que es un trastorno de conducta alimentaria. Entonces se recomienda, si es un niño o niña con sobrepeso o obesidad, definitivamente llevarlo al pediatra, atención con nutrición y bajar progresivamente el porcentaje de grasa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la familia cuando llevan a sus hijos, pues el cambio no es de familia, sino el cambio solamente se lo dan al hijo o a la hija. Entonces están haciéndole un daño porque al final no le van a crear buenos hábitos alimenticios. El niño va a ver lo que comen sus papás y van a regresar con una rueda. Entonces lo ideal es que el tratamiento lo lleve toda la familia. Eso sería lo ideal. Pero digamos que hay la idea de que amar al niño o a la niña o sobreprotegerla es permitir que coma lo que ella quiera, el niño quiera. Y eso digamos que está mal en cuanto a lo que viene a ser su salud y su alimentación. ¿Qué síntomas presenta la obesidad? Porque es evidente que una persona con sobrepeso es obesa. ¿Pero qué síntomas presenta? Perfecto, Diane. Número uno, cansancio. La apnea del sueño o los famosos también ronquidos. Tienen una hipoventilación, poca ventilación por obviamente su exceso de grasa corporal que empiezan a mover un poco los pulmones. Estos tipos de pacientes también suelen tener acantosis y es que ya tienen resistencia a la insulina, que son las manchas en la parte del cuello, en la parte posterior, cansancio. Físicamente también tienen algunas limitaciones y también tienen riesgos de poder lesionarse. Entonces esos son mayormente los síntomas de los pacientes con que tienen obesidad. Y como repito, lamentablemente en el país actualmente no existe un buen manejo de prevención y en pandemia ha aumentado las cifras. O sea, de cada 10 peruanos, 7 de ellos tienen sobrepeso y obesidad. Entonces es un problema no solamente nacional, sino mundial. Y para esto es muy importante empezar a concientizar bastante la prevención y la educación nutricional. Que no solamente llevar a nuestros hijos o ir o acudir a consulta cuando ya tenemos obesidad o tenemos algún síntoma o diagnóstico relacionado, sino empezar a acudir a nutrición simplemente para la prevención. Gerina, ¿qué enfermedades? Ya lo dijiste al inicio, pero ¿pudieras por favor recordarnos qué enfermedades devienen del sobrepeso o de la obesidad? Claro que sí, primero la diabetes. La diabetes tipo 2, que es la más común, empieza con la resistencia a la insulina, la famosa acantosis o mayor pico de insulina en sangre. Entonces, si no se controla con la alimentación y la atención farmacológica de acuerdo al tipo de diagnóstico con el endocrinólogo también de la mano, pues eso puede desencadenar una diabetes. Número 2, el famoso hígado graso, que existe el leve, el moderado y la cirrosis hepática que viene a ser el hígado graso severo. También es una enfermedad que suele relacionarse bastante con la obesidad. También encontramos pacientes con bisepidemia, hipercolesterolemia, triglicéridos altos, hipertensión, incluso enfermedades de cáncer relacionados a los malos hábitos alimenticios que el paciente ha tenido. Entonces, como repito, la obesidad es una enfermedad silenciosa y también es un arbolito que desencadena múltiples enfermedades. Pirina, entonces démosle alternativas a estas personas que nos están viendo y que tienen sobrepeso o a los familiares que conocen de alguien que tiene esta o sufre de obesidad. ¿Cuáles serían las alternativas para ir eliminando sobrepeso, tejido adiposo? ¿Qué les recomiendas? Perfecto. Número 1, es importante que acudan a nutrición, empiecen a aumentar el consumo de fibra. Eso es muy importante porque este tipo de pacientes tienden a tener tipo tarde noche por comer algo que no es... ¿Dónde está la fibra? ¿En qué frutos o verduras está la fibra? Sí, la fibra está en las frutas, en las verduras, en los cereales con cáscara, como por ejemplo la quinoa que tiene fibra, las ministras tienen fibra. Bueno, son fibra flatulenta pero tienen fibra. Las verduras ya sean cocidas o frescas también. Es muy importante combinar el color de las verduras para que pueda tener un buen equilibrio. Las carnes que no sean ultraprocesadas como hamburguesas o embutidos porque eso obviamente desencadena cáncer a mayor consumo, sino que sean carnes frescas y de mayor importancia que sean las carnes blancas como por ejemplo el pollo, el pescado, la pavita, lo que son los mariscos, evitarlos en exceso porque tienen mucho colesterol y las carnes rojas también en exceso, no lo recomiendo porque no son de fácil digestión. Entonces aumentar el consumo hídrico, eso es muy importante, el consumo de fibra, tanto soluble e insoluble que se encuentran las frutas. Y algo básico, Pierina, si me permite, es el ejercicio físico. Es decir, cuando se le dice a los obesos o a las personas con sobrepeso que caminen, por lo menos dicen no, yo voy al mercado y ese es mi ejercicio, pero no. Tiene que haber una predisposición para el ejercicio, ¿cómo podía darse? Caminatas, trotar, ¿qué nos recomiendas? Efectivamente, yo recomiendo si es que el paciente tiene un grado de obesidad moderado, es muy importante que empiece con las caminatas ya para que no se vaya a lesionar. Número dos, si el paciente ya ha bajado bastante el porcentaje de grasa corporal, a mí cuando me preguntan en consulta yo siempre digo que hagan el deporte, la actividad que más les guste, puede ser bicicleta, baile, cycling, funcional, pero hay que tener mucho cuidado porque como repito, si el paciente está obeso puede lesionarse en funcional, pero lo importante es que empiece a tener un mayor desgaste calórico, porque van a empezar un plan nutricional hipocalórico, hipograso, hiperproteico, si es que está haciendo una buena rutina de ejercicio, y a eso se le puede hacer que el paciente tenga una recomposición corporal, que es cuando baja porcentaje de grasa y aumenta porcentaje de masa muscular, que eso sería lo ideal en todo tratamiento. Pirina, muchas gracias por estas recomendaciones. No se trata de, digamos, indisponer a nadie, sino darle una recomendación para su salud, para que tenga calidad de vida, a partir de que baje de peso y pueda controlar la obesidad, que es una posibilidad de enfermedades, incluso de hasta la muerte, Pirina, si no me equivoco. Exactamente, y lamentablemente, como repito, es una enfermedad sumamente silenciosa, que lo puedes tener durante muchos años, o se puede manifestar esta enfermedad grave y crónica durante muchos años, y solamente lo sabemos cuando acudimos a consulta y el doctor nos tiene que decir, pues tienes que empezar a bajar porcentaje de grasa. Entonces, no normalicemos la obesidad, no hay que quitar, es muy importante mantener un peso saludable y sobre todo tener buenos estilos de vida, mayormente saludables. ¿Qué quiere decir eso, Ian? Acostarse temprano, tener hábitos saludables de la alimentación, educación nutricional, el consumo hídrico y sobre todo la actividad física. Gracias, Pirina, por estos alcances, y hay que dejar de mover mucho la cuchara, porque lo que se trata es de controlar el sobrepeso, la obesidad. Gracias, Pirina. Las recomendaciones han sido muy buenas y vamos a continuar con el noticiario a las 2 de la tarde con 43 minutos.